¡Aplausos! ¡Señor Pero! ¡A toda vera! ¡Bien, señor! ¡Cizarra Mesana! ¡Acá tiene el trinquete! ¡Somos ahora el roque! ¡Cizarra Mesana! ¡Que brinda! ¡A la vera! ¡Arriba la ventana! ¡Cizarra Mesana! ¡Yale! ¡Cizarra Mesana! ¡Cizarra Mesana! ¡Llevad anclas! ¡Fijad las parcias! ¡Acercaos, hombres y mujeres! ¡Acercaos! Quedáis invitados a bordo para presenciar el último viaje del Pirata Rojo hace mucho tiempo en el lejano barco. ¡No lo olvidéis! Es un barco pirata en un mundo de piratas en un mar de piratas. ¡No hagáis preguntas! ¡Creed solamente lo que veáis! ¡No! ¡Creed la mitad lo que veáis! ¡Amarrad el cabrestante! ¡Moveos! ¡Adelante, araganes! ¡Moveos! ¡No! 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 ¡ En paz y el día de partir, somos sombras, mucho más No queremos rey, sos que criticar, ni falla alguna que nos va Al tiempo que más llorosa, no debemos regresar Nosotros de estos país, que no contemos más, por este maldito lugar No queremos reyes que vengan obligando a nos aseñar Suramos allá, nos confiden así, besos a los bellos para confiar Seguimos sombras, toda luna mañana, vamos libres sobre el vento Nosotros queremos, no para verrar, para quedarse calentos Al tiempo que más llorosa, no debemos regresar Nosotros de estos país, que no contemos más, por este maldito lugar Y ahora ímos por los caminos, no se va a ti, para todos los vecinos Somos libres, como animáis, que nunca miran aún más No queremos los nuestros destinos Al momento que más llorosa, no debemos regresar Nosotros de estos país, que no contemos más, por este maldito lugar ¡Suscríbete! 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 A la celebridad de los trabajadores Con culpa dura más no respirar Somos menos estos noutras pasas 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Canto por fin voy a ser del inferno. ¡Ey, querás, tranquilo! ¡Ey, querás, tranquilo! Canto por fin oyas ten entre el rollo. Hervas al vento cubrén los pasos. Hervas al vento cubrén los pasos. ¡Ambga y cáminio! ¡Ey, queelás, tranquilo! Canto por fin oyas ten entre el rollo. Hay de quedar tranquilo Un positivo de más o dos nubes Un positivo de más o dos nubes Un positivo de más o dos nubes Al teño destino Hay de quedar tranquilo Hay de quedar tranquilo Canto por mi huella es más cerdo Hay de quedar tranquilo Un positivo de más o dos nubes El gafio El gafio El gafio Una historia De un burro revolucionario Un fatal ¡Suscríbete! 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 Será el mejor no lembrar Pasé ahí por el inferno Damando mi año Debo confesar con foinada especial Bendito mi alma por media jornada Puso mal a cara, no quiso aceptar Cosas que me llores que enterar Que me llor no lembrar Cosas que me llores que enterar Que corren no lembrar Que me llor 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 no lembrar Adotemos una postura solemne para rezar por nuestro hermano Pedimurfi Esto es lo que parece, no es el crimen de Cuenca Que no me ha contado, pero vino antes por la noche Echamos atención Este foi meu, o enterro de Pedimurfi Foi unha noite que nunca esquecerei Porque este foi meu, o enterro de Pedimurfi A noite na que Pedimurfi decidiu morrer Este foi meu, o enterro de Pedimurfi Foi unha noite que nunca esquecerei Porque este foi meu, o enterro de Pedimurfi A noite na que Pedimurfi decidiu morrer Chegaron de moidou se contan borris e violins Cantaron de bailar on bellas metas do país Por oxua casa, bravos, dar o seu respeto Fazer un turno de moidou, o do seu casalento Porque este foi meu, o enterro de Pedimurfi Foi unha noite que nunca esquecerei Porque este foi meu, o enterro de Pedimurfi A noite na que Pedimurfi decidiu morrer Pedimurfi As montanhas, gritos, todos os rios Brindaram por os vales, só no veu de Pedimurfi Por oxua casa, bravos, dar o seu respeto Fazer un turno de moidou, o enterro de Pedimurfi Porque este foi meu, o enterro de Pedimurfi Foi unha noite que nunca esquecerei Porque este foi meu, o enterro de Pedimurfi A noite na que Pedimurfi E o enterro de Pedimurfi Porque este foi meu, o enterro de Pedimurfi Porque este foi meu, o enterro de Pedimurfi Foi unha noite que nunca esquecerei Porque este foi meu, o enterro de Pedimurfi A noite na que Pedimurfi E o enterro de Pedimurfi E o enterro de Pedimurfi Passaron das montanhas, segundo curso dos rios Brindaram por os vales, só no veu de Pedimurfi Por oxua casa, bravos, dar o seu respeto Passaron toda noite, o pedo seu canaleto Porque este foi meu, o enterro de Pedimurfi Foi unha noite que nunca esquecerei Porque este foi meu, o enterro de Pedimurfi A noite na que Pedimurfi decidiu morrer 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 Pedimurfi, gracias O seu primo Edi manda recorde Pedimurfi A noite na que Pedimurfi Perdida Query Persever Persever Con todo que contamos de ser cerdo y verdade Contáis como de un bohame con la vida de su idade Hablo en Porto de Mar y en Marcos de Lebo y Tébol Albuque de Almirante para ser uno soldado Enterradeis o pagadores, buscamos para alcanzarnos Palabras que lebran y con los mares siempre abusados Enterradeis o pagadores, buscamos para alcanzarnos Enterradeis o pagadores, buscamos para alcanzarnos Palabras que lebran y con los mares, buscamos para alcanzarnos Lamento en Porto y en Marcos de Marcos de Marcos leurs marcos DAVID Trainano deco de servicio tocó regresar a Porto Per a mozas a casar a corredir con o parties, subfogos En casula y autolemia, sey capreza e da alborada Quer con un gol que mataron, non doán toscar E cos todos es tiempoheimramos un mundo, a caberna, todo Un tipo de millón, un pollo sobre un trollo Cada pollo según un litro, es un pito bajo un pollo Es un pollo, es un pollo, es un pollo, es un pollo En las lenguas, los caballos, los olas sobre un pollo Un pollo, es un pollo, es un pollo, es un pollo Y un pollo, es un pollo, es un pollo Manolo Acordeón Costa Mandolina Coronado de Lugo En las lenguas, los caballos, los caballos, los caballos En las lenguas, los caballos, los caballos, los caballos En las lenguas, los caballos, los caballos, los caballos En las lenguas, los caballos, los caballos, los caballos En las lenguas, los caballos, los caballos, los caballos Y yo mando un rochado, yo soy Este conto que contamos de verdad es el porcento Las a veces que Joguiño no se cura el cornavel Música De ella como si o se fose en hacer un piano Cuando estamos conseditos y rebotando en ostelados Es difícil navegar con tanta tecla rota Cuantas asiento cae las notas Barando por los brazos No se ladran los cascos No se vise con diario Se me llan todos mis postos Los metidos en la radio Y repite como yo no me voy a sentirse tan querido O la terca terco y ya no se los quiero Acaba perdida Marcaba la llola Marcaba la llola Y la de hoy me cristal So ya queda esta festa So ya queda esta festa Si un golpe es final Y un grupo de corpos cantando los campos Ambos cosos armoniosos trinos Van yo sopro al verbo sanso Se repite como yo no me voy a sentirse tan querido O la terca terca y ya no se los quiero Acaba perdido Marcaba la llola Acaba la llola Acaba la llola Y la de hoy me cristal So ya queda esta festa So ya queda esta festa Si un golpe es final O la terca terca de la llola ¡Gracias! ¡Gracias, grumetes! ¡Hasta siempre! Adrián, la mejor baicista del mundo, con diferencia. ¡Unigran Berra! ¡Unigran Berra! ¡Unigran Berra! ¡Hasta siempre! ¡Unigran Berra! ¡Unigran Berra! ¡Bueno! ...que hoy dice que todos hay todos ¡A la chica de todo el mundo! ¡A la chica de todo el mundo! ¡Rico Resil! Por favor, la actuación ¡Pero no hay batería! ¡No! ¡Que bien! ¡Quedamos sin batería! ¡No hay batería! Bueno, mientras volve la batería debe darse un botellado absente de todos los sábados por la noche ¡Voy a ver cabrón! ¡Failles fronte! ¡Failles fronte! ¡Failles fronte! ¡Non sufras, meu rey! ¡Failles fronte! 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 ¡Vamos! ¡Failles fronte! 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 ¡Fallestrote! 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 ¡Nas obras del rey! ¡Fallestrote! ¡Cántate en el rey! ¡Fan falsas cosas de la ley! ¡No si estás diciendo mucho nada hay que hacer! ¡No hubiera que no hubiera que hacer! ¡Es todo muy claro o simplemente que no está muy cómodo! ¡Fallestrote! ¡Fallestrote! ¡Nas obras del rey! ¡Fallestrote! 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 ¡Nas obras del rey! ¡Fallestrote! 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 ¡Faile es pronto! ¡Faile es pronto! ¡No sufras, meu rey! ¡Faile es pronto! ¡Faile es pronto! ¡Faile es pronto! ¡No sufras, meu rey! ¡Faile es pronto! Para todos los que loitan contra la especulación en Monteferro, en Masó. Batería, Josolio, no os inscribes a afirmación. Josolio, la mejor batería de la comarca mundial. Josolio, la mejor batería de la comarca de Josolio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corta ya! No, no, no. 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 No, no, no.